Bien, ha llegado el momento para conocer las informaciones deportivas con nuestro compañero Manuel Acevedo. Manuel, bienvenido. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, hablamos de Liga Nacional de Baloncesto. Gerardo Suero repite como el jugador de la semana de la LNB por su actuación determinante en esta semana que terminó el pasado domingo, en el que los soles ganaron dos partidos y perdieron en una ocasión. A propósito, un partidazo que perdieron el miércoles en Vivienda frente a los cañeros de la Romana. Así que Gerardito ganó el premio, repito, lo ha ganado dos veces en forma consecutiva y en sus dos semanas de acción con la Franela de los Soles ha alzado con este premio. Superó en esta votación al Jay Figueroa de Leones, que tuvo 13 votos, Jason Colomé de Cañeros del Este con 7, Andrés Félix con 4 y dos para Adri de León. Ahí está entonces Gerardo Suero, que repito, ha ganado en las dos últimas semanas. Y a propósito de esto, hoy hay doble jornada en la continuación de la Liga Nacional de Baloncesto, el torneo de más nivel de nuestro país en este deporte. Los Reales visitan a los cañeros a las 7 y los Titanes frente a los Huracanes reciben a Huracanes a las 9. Los Reales en La Vega buscarán seguir vivos, mientras que los Titanes si ganan, eliminan a los Reales y eliminan a los Soles, también a Huracanes. Y ya se da la clasificación de cuatro equipos, Leones, Cañeros, Metros, que ya están clasificados. Y recordar que hoy continúa el voleibol masculino, el torneo panamericano que se está celebrando en el Palacio del Voleibol Ricardo de Oriberarias, República Dominicana enfrentando a México. Recuerden que busca dos puestos para ir a los Juegos Panamericanos de Chile 2023. Señores, un placer enorme hablar de deportes. Gracias, querido Manuel. Como siempre, para nosotros es un gusto recibirte en este espacio que es tuyo. Este espacio es tuyo.